Música Acabamos de inaugurar, estamos aquí en Naxecira, en la calle Ruiz Sorrillas, frente a Correo del Pecano. Tenemos lo que es una gran variedad de nutrición deportiva y lo que es ropa deportiva. Y para este día hemos traído a Raúl Carrasco, que es tres veces competidor en el Mister Olimpia, para que esté aquí con todo el público y vamos a hacer unos sorteos aquí. Llevo casi 22 años de carrera deportiva. Los primeros 15 años como amateur a nivel nacional e internacional, hasta que pasé a profesionales, que ya es un poco más dedicado, como se suele decir, la vida americana. Las competiciones están en Estados Unidos, ya es primera división. El físico-culturismo, en mi caso, es un deporte muy sacrificado. Cualquier persona nos dice, siempre nuestros amigos, que no son deportistas, son personas sedentarias, nos suelen decir, es que eso es demasiado sacrificado. Entonces yo siempre digo que lo nuestro no es un exceso de sacrificio. La persona que no hace nada es la que tiene poco sacrificio. Quizás el sacrificio que hacemos nosotros es lo justo, lo mínimo para tener un cuerpo con el objetivo estirado por una competición y tener una salud envidiable y saludable. Tenemos una gran variedad para la gente que incluso quiere coger volumen, quiere adelgazar, tenemos seguimiento, dietas especializadas, lo que es el tema de competición. Y como complemento hemos metido una de las mejores marcas que hay en ropa deportiva, que es Creativiam. Y tenemos los mejores precios y las mejores marcas. Hoy en día, si tenemos algo novedoso y que el deporte ha innovado, es en suplementación específica. Vale, que simplemente todo procede de nutrientes naturales, sobre todo del huevo y la leche, y con ello tenemos un impulso anabólico natural y lo que nos lleva a tener un cuerpo diferente o más musculado que cualquier persona sedentaria. Aquí lo que enseñamos es llevar una comida saludable, lo que es el tema de alimentación y lo que es hacerle una guía para cualquier persona. No hace falta el tipo que es solamente a gimnasio, para correr, hacer ciclismo, cualquier deporte. Bueno, pues como podéis ver, una variedad increíble de suplementación, lo típico, todos son derivados de la proteína, aminoácidos y sobre todo muchos suplementos que tengan que ver con la salud, con la longevidad, ¿vale? En largas vidas, vivir mejor y encontrarse mejor. Es lo que hoy en día, más en día, se enfoca en lo que es el culturismo y el fitness. No solo estar musculado, sino estar bien saludable.